El día de hoy en las instalaciones de la Policía Nacional se cumplió una rueda de prensa por parte del jefe de la subzona en Santo Domingo. Él dio a conocer detalles inherentes sobre lo que sería el resultado de los últimos operativos y con ello el detalle precisamente sobre la recuperación de varios vehículos, motocicletas y también se dio a conocer detalles sobre la captura de individuos que se dedicarían a la extorsión, robo, secuestro, etc. La rueda de prensa se cumplió en las instalaciones de esta dependencia y es precisamente desde allí donde se informó al respecto a estos hechos en particular. Con el Jofre Hernán García Almeida, comandante de la subzona Santo Domingo. Como de costumbre, vamos a socializar los hechos relevantes de la semana comprendida del 15 hasta el 21 del presente mes. Con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, continuamos realizando operativos en las áreas crónicas de intervención, así como también en otros lugares considerados focos delictivos para evitar el cometimiento de hechos, obviamente que pueden transformarse o vertirse en hechos de delincuencia o hechos de violencia criminal. Es así que se han realizado 852 operativos, esto es, en las jurisdicciones del Distrito Este, Oeste y La Concordia. Se han realizado 33 operativos con intendencia, 62 detenidos por delitos, por boletas de captura, premio personal y contravenciones, 62 detenidos. Es una cifra realmente que se duplica comparada con cada semana que, obviamente, socializamos a nuestra comunidad. Tenemos 11 vehículos recuperados. Así es, en efecto, el Coronel Yofre García hacía alusión precisamente al número de vehículos que han podido ser recuperados en el marco, precisamente, del trabajo desplegado por la institución y algunos otros datos importantes y cifras logradas. La Policía Nacional de Ecuador, a través del Eje Preventivo, Distrito Oeste, esto es, el día 20 de mayo, durante la realización de operativos enfocados a establecer prevención situacional en áreas crimífugas, con el objetivo de provenir el cometimiento de hechos delictivos, se procedió a la aprehensión de cuatro ciudadanos por el presunto delito de tenencia y portes de arma de fuego. El personal de la Policía Nacional, en el kilómetro 12, esto es, en la vía Achone, visualizaron un vehículo color negro con cuatro ocupantes, en actitud inusual, porque al solicitarles que paren la marcha del vehículo, el conductor hace caso omiso y procede a darse a la fuga, iniciando autocebido una persecución ininterrumpida, siendo interceptado un kilómetro más adelante, logrando neutralizar a los individuos y procediendo a realizar un registro minucioso y exhaustivo, en donde se puede obtener como resultado lo siguiente, Aprendidos, el señor Jesús C, 33 años de edad, no registra antecedentes, el señor José M, 23 años de edad, no registra antecedentes, el señor Wilson B, 23 años de edad, no registra antecedentes, el señor Jarardo P, 56 años de edad, no registra antecedentes. Tenemos como evidencias un arma de fuego tipo revólver con tres municiones, un arma traumática con cinco municiones, así como también dos celulares. Los aprendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente y los indicios y evidencias fueron trasladados hasta los patios del Centro de Acopio de Evidencias de la Policía Judicial. Tenemos la recuperación de una motocicleta reportada como robada, esto es en el sector de la 21 de mayo, aproximadamente a las 20 horas 30, específicamente en las calles Avenida Esmeraldas y Calle El Poste. Obviamente, realizando personal de Policía Nacional actividades de prevención situacional, se refleja la motocicleta en uno de los operativos, la misma que había estado reportada como robada días atrás. Como aprendidos, el señor Johnny P, no registra antecedentes, evidencia la motocicleta marca Suzuki de placas JI733H. Tenemos vehículos recuperados la madrugada de este 22 de mayo, agentes de la Policía Judicial. Entre otros aspectos, es lo que se ha dado a conocer. Y ahí están algunas de las imágenes de los vehículos que habían sido recuperados y las motocicletas que también fueron recuperadas. Algunos de los equipos que fueron encontrados en poder, precisamente las personas que se dedican a delinquir. Ahí están varios de los aspectos relacionados precisamente a las evidencias ofrecidas. En ese contexto también, el coronel Joffrey García informó ya en rueda de prensa, tras las inquietudes planteadas, sobre otros hechos perpetrados. Por ejemplo, una pareja que había sido víctima de robo en motocicleta. Aquí los detalles. Las personas en circunstancias que se encontraban circulando por el lugar habían sido interceptadas por tres individuos al bordo de una motocicleta. Los mismos que habían procedido a abrir fuego en contra de la humanidad del hoy oxiso. Inmediatamente, y al tener conocimiento, personal del Eje Preventivo, Investigativo y de Inteligencia, acudimos al lugar para poder conjuntamente con personal de criminalística hacer un levantamiento de información y sobre todo el levantamiento de indicios y de esta manera poder tener elementos de convicción que nos permitan dar con la identidad y autoría de las personas que lastimosamente participaron en este hecho delictivo. Tenemos que el oxiso respondía a los nombres de Antonio M., 30 años de edad. Tenía dos antecedentes por robo, el otro por hurto. Procesos judiciales no registraba. Tenemos como indicios dos balas calibre 38, heridas, seis heridas con orificios de entrada y de salida en el cráneo, así como también una herida en la espalda, específicamente a la altura del homóplato izquierdo. Personal de Policía Nacional, las unidades investigativas, esto es la DINASED, están ya abocando conocimiento de causa para poder realizar una ruta técnica y obviamente tener mayores elementos de convicción que nos permitan dar con la localización y autoría de las personas que participaron en este hecho lamentable. Estamos realizando las investigaciones pertinentes, como le explico, es un proceso que demanda de tiempo para poder obviamente determinar y tener mayores elementos de convicción que nos permitan coadyuvar y corroborar las hipótesis preliminares. El coronel Joffrey García también de paso habló sobre una de las inquietudes que planteó uno de los compañeros, le preguntaba en relación a un determinado individuo quien aparentemente habría desaparecido en la vía Quito tras, no sé si precipitarse al río, pero que aparentemente luego habría aparecido en otra provincia, dicen en la provincia de Loro, en fin, eso manifestó. Sí, efectivamente todas las personas que han sido o están desaparecidas dentro de nuestra jurisdicción territorial se activan los protocolos de búsqueda por parte de la unidad, en este caso competente para poder realizarlo. Se ha verificado específicamente que esta persona supuestamente desaparece el 18 de abril del 2022. Realizando las activaciones de los protocolos pertinentes, obviamente se corrobora que esta persona está domiciliada actualmente en la provincia de Loro, Cantón Machala. Bueno, como le manifiesto, lo importante y sobre todo la responsabilidad de Policía Nacional es activar los protocolos en mención para poder determinar qué pasó con esta persona. En concreto, dicen que desapareció en la vía Quito, ¿no? Eso al menos era lo que nos contaba nuestro compañero periodista Cristian Viteri, que supuestamente este caballero habría desaparecido en la vía Quito y se había precipitado supuestamente a un río, ¿no? Entonces, o al río del lugar, pero luego resulta que aparece en la provincia de Loro. Entonces, complejo. Bueno, más adelante también se hizo preguntas en relación a una menor de edad que estaría ya desaparecida algunos días en Santo Domingo y se preguntaba el por qué no se ha activado la alerta Emilia, que es la que guarda relación precisamente a la desaparición de menores de edad. Está realizando la activación de los protocolos pertinentes. La alerta Emilia es uno de los mismos, ¿no? Se cumplen algunos requisitos para poder, obviamente, activar esta alerta. El personal de policía está realizando las gestiones pertinentes para que de esta manera, obviamente, podamos activar la alerta Emilia y podamos activar todos los protocolos pertinentes con la finalidad de ubicar a esta menor desaparecida. Pero en estos casos, cuando se trata de menores de edad, ¿no se supone que las primeras horas oficiales este tipo de protocolos? Como le manifiesto, mi estimada amiga, está abocando conocimiento ya personal especializado. Los protocolos están activados desde el momento que nosotros tuvimos conocimiento de este hecho lamentable. Bien. Más adelante también se insistió un poco en conocer cuáles son las cifras de desaparecidos en Santo Domingo, ¿no? Sea por cualquier motivo, extorsión, en fin, o cualquier otro tipo de siniestros en los que en muchos de los casos han sido secuestrados. Esto fue lo que manifestó. Bueno, la cifra de personas desaparecidas en Santo Domingo, obviamente nosotros nos basamos en los hechos fácticos. ¿Y cuáles son los hechos fácticos? Son en base a las denuncias presentadas en Fiscalía. Como alguna vez yo les mencioné, es totalmente escaso el número de personas que denuncian. Una sola denuncia tenemos en base a este tipo de delito. Razón por la cual nosotros aprovechamos el cometimiento de las fragancias pertinentes para poder actuar. Y sobre todo, ¿no? El número de bandas desarticuladas en base a secuestros extorsivos es evidente. Tenemos hasta el día de hoy 16 organizaciones delictivas desarticuladas en base a esta modalidad. Bien, 16 organizaciones delictivas han sido desarticuladas. Es lo que plantea el coronel Jofre García. Un trabajo bastante eficiente, cumplido por la institución del orden en nuestra provincia. Y claro, es lo que nosotros tenemos y tenemos que respaldar. Es nuestra Policía Nacional la que de alguna forma arriesga su vida en cada uno de sus trabajos en la búsqueda de objetivos concretos y claros. En la rueda de prensa también se habló sobre la aprehensión de un individuo quien habría sido detectado cometiendo fechorías al interior de un centro comercial en la Concordia y en otro local comercial también en la ciudad de Santo Domingo. Por eso lo ampliaremos más adelante. Vamos a una pausa comercial. Ya vienen las más noticias aquí en la Mega 99.